No escuches a tu mente Zina, solo escucha mi voz, estás a salvo, todos te aman, eres nuestra Zina, te pido que no me hagas olvidar mi vida, no quiero olvidar mi vida, por favor, Zina yo te amo, pero escúchame, no irás a combatir desviantes tú sola, hay que proteger esta ciudad, fuera de mi camino, no es importante si no la puedes recordar, tu espíritu no cambiará, Zina, es más fuerte que los otros, en lo más profundo de ti siempre serás a ti, con un amor, es un honor combatir a tu lado, solo deseaba protegerlos de los desviantes, ¿Qué? 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 ¿Y el tú? ¿Eso crees? ¿Creen que fue sencillo vivir con la verdad? ¡Es más momento, Zina! ¡Zina! 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 ¡No! ¡no te 광! ¡Sí es eso! ¡Nos! ¡Antonio! ¡Nos! ¡Nos no! ¡no! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu hija? Ocupado. Fiel, mejor no lo hagas. No me has enfrentado jamás. Pero siempre quise hacerlo. No me has enfrentado jamás. ¿Por qué ayudas a Icarus? No hay que dejar que absorba nuestros poderes. No me has enfrentado jamás. No me has enfrentado jamás. No me has enfrentado jamás. Zina. No lo olvides. No me has enfrentado jamás. ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias!